Hola mis fans, hola hola mis fans, hola mis fans, ¿cómo estáis? Hacía tiempo que no hacía un tutorial, pero es porque sigo una estrategia comercial Así mis fans sufren dolor y me piden luego en las redes sociales Es verdad que nadie me ha pedido, pero vamos a evitar que se pase contigo En el tutorial de hoy os voy a enseñar a utilizar bien las redes sociales Que son la parte más fundamental para proporcionar nuestros trabajos de YouTube Tu fan, el verdadero fan, quiere saber exactamente que estás haciendo en todo momento Por eso tienes que estar actualizando tus estados y tus pensamientos Por ejemplo en el Facebook puedes poner en la casilla donde pone que estás pensando Puedes poner que estás pensando en un montón de cosas O por ejemplo si no estás pensando en nada siempre puedes decir que te vas a dar un bañete O que vas a ir al gym o a lo mejor Oye el negro, tú te has vuelto loco pero suscríbete al canal Por ejemplo en el Twitter puedes poner cosas de conciencia social que eso siempre queda muy bien Chicos, a veces pienso que la paz mundial está muy cerca si todos nos pusiéramos de acuerdo Chicos, when and the world, you and the experience Hola mis cookies Luego tu fan, también quiere saber en todo momento si vas a subir un nuevo vídeo Si lo vas a subir por la mañana, si no lo vas a subir Si lo vas a subir por la noche, de que va el vídeo, porque no subes el vídeo Sube un puto vídeo Pero oye el negro que te has vuelto loco Hola chicos, a las 3 subiré un nuevo vídeo A las 4 me echaré una siesta Y a las 5 bajaré un rato al parque En Facebook aún queda mucha gente destruida y gente que lee Ahí por ejemplo los estados de ánimo siempre puedes compartir una cita literaria Da igual que sea el real o te la has inventado Puede ser una de Pablo Coelho Pablo Coelho en realidad no lo ha leído nadie Oh, la soledad, la soledad, la soledad me da frío y me tapo con una manta Chicos, a las 4 daré una rueda de prensa A las 5 cagaré A las 7 estaré en la presentación de un cómic En Instagram por ejemplo, si no se te ocurre nada De vez en cuando siempre puedes subir una foto de un perro O un gatito y puedes poner algo en plan Hoy me siento así, super cookie Cerca de mis fans ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!